Caritas Abancay Desde 1959 viene ejecutando proyectos de desarrollo en los diferentes pueblos de la diócesis de Abancay Trabajos que han sido ejecutados por profesionales, técnicos y obreros Que han levantado infraestructuras educativas productivas Llevando adelante talleres de capacitación en diferentes temas Logrando grandes avances a base de mucho esfuerzo y compromiso Caritas Abancay agradece en estos 54 años de existencia A todas las personas que han trabajado con nosotros Empezando desde Monseñor Alcides Mendoza Castro Los sacerdotes secretarios como Padre Miguel Guitart Monseñor Enrique Pellach Y otros sacerdotes que ya han entregado su vida al Señor y están en la casa del Padre Asimismo tenemos el grato recuerdo del Padre Jesús Alonso Padre Tomás García Monseñor Isidro Y otros sacerdotes como dije anteriormente Asimismo deseamos muchísimas felicidades a todos los trabajadores de Caritas Y además agradecerles infinitamente su generosidad y su trabajo Estamos seguros que de esta manera seguiremos construyendo un Perú mejor Muchas gracias En Caritas Abancay nos esforzamos día a día para que nuestro trabajo Tenga como principal objetivo el bienestar de los pueblos más alejados de la región de Apurímac Para que tengan mejor acceso a los servicios básicos como el agua potable, el saneamiento básico, entre otros Este 12 de febrero cumplimos 54 años Y con la bendición de Dios seguiremos trabajando para lograr una sociedad más justa, humana y solidaria ¡Feliz aniversario Caritas Abancay!